A la ciudad me hago a piedra, inogente de donde quiera. Vinieron a las carreras, el verán jugado y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Tindrés, era del pueblo de Jumbas, muy bonito y muy lindo. El relámpago era un saino, era el caballo de esquiva de su amo, Rafael Romero. Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito que empezaron a apostar. Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar. Cheques y llenes y besos, le sobraron albes y tumbas, el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas, pasaron de cien mil pesos, en esa copa chabana. Cheques y llenes y besos, valenzuela, capaos, quince mil pesos, con el saino de romero. Que si el puño morales, se me hace que con el todo, nos ganan todo el dinero. Andaban Trini y Ramírez, también chenro a Venezuela, paseando ya los caballos. Dos corredores de paja, dos buscadores del triunfo, los dos, eran buenos ganos. Por fin dieron la salida, y el mono salió adelante, con la intención de ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!